Una bella, una bella, una bella, una becisa Esta florella a la mesa, los cambios quieren probar Con el fondo de sorpresa, una bella, una becisa Y ha querido en esa ciudad, su problema confesar Hasta el Cristo se arrodilla, y apretando sus manías Un hermoso por su infierno, que su madre me dejó Y tu voz es recordar, por la pena que la crezca Volviendo así su teca, su regalia se escuchó Hableme de los sentidos, que salves a mi mamita Y hace bien que te he terminado, y la tienes como será Si mi madre se me muere, yo me pierda y solita Que seguro que me interroga, con los hijos sin hogar Si mi madre se me muere, yo me pierda y solita Que seguro que me interroga, con los hijos sin hogar Si mi madre se me muere, yo me pierda y solita Si mi madre se me salva, yo te prometo, padre nuestro Fuerte todos los días, las flores de mi jardín Pre verOOOO La poñeca ella esta fría, y el buenito de cocina Que nuestro aspecto nos rennes Cuando yo, se los pedí Traerte todos los días, las flores de mi jardín Traerte todos los días, las flores de mi jardín ¡Gracias!